Hoy en ATV Noticias al estilo Juliana, el video completo de Richard Swing. Si ya me han pedido al fajín. ¿A quién le han puesto el fajín a ti? Me han hecho las medidas todas para que me lo hagan para una venta. Afirma que le ofrecieron un fajín ministerial y amenaza con querellar a periodistas. Hoy a las 6 y 55 en ATV Noticias al estilo Juliana.